Y los que hablaron, Beatriz Páez, hija de José Páez Hierbo, del siempre, pero muy perista, muy conservadora, y Ramón Cosío, un farsante, abogado, fue ministro de la Suprema Corte de Justicia en pleno narcoestado, apoyado por Calderón. Nunca dijo nada, y él votó en contra de una resolución para que se castigara a los responsables del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, donde murieron bebés, niños. Y él es como la autoridad moral del movimiento, el paladín de la legalidad, porque con Claudio Iqués González es el que se ha dedicado a interponer amparos en contra de nosotros, de todas las obras. Y desde luego del ITAM, muy reaccionario, muy conservador, todos ellos. Santiago Cril, la gobernadora de Chihuahua del PAN, senadora del PAN, Francisco Labastido Ochoa del PRI, él fue candidato contra Fox en el 2000, o sea, él del PRI, Fox del PAN y ahora están juntos. Pero además, hablando de democracia, él se vio involucrado en el Pemex Gay, un dinero, dinero, una gran cantidad de dinero del sindicato petrolero para su campaña, que cuando gana Fox, después de que habían informado que iban a investigar, le dieron carpetazo, por eso ya andan juntos. Entre otras cosas, porque él tuvo que ver también con el Fodaproa, era secretario de Gobernación, de Zedillo, cuando el Fodaproa, Aguayo, intelectual, orgánico, conservador, Ricardo Alemán, periodista corrupto, Tesoritzky, igual conservador. Adrián LeBarón, de la familia LeBarón, supuesto defensor de derechos humanos, falsario, Jesús Zambrano, director o dirigente del PRD, Silvano Urioles, que acaba de terminar de gobernador de Michoacán, ya el señor César no lo conozco, tampoco… Ah, Marco Cortés, sí, no es el del PAN, no lo conozco, nunca lo he visto. Pero sí sé, ¿quién es? Santiago Tabuada del PAN, alcalde de la Benito Juárez, ahí donde han hecho unas tranzas inmobiliarias tremendas y se enojan porque digo que es increíble de que en esa delegación siempre gana el PAN, a pesar de que son muy corruptos, pero ahí sí hay una militancia conservadora de tiempo atrás. Gracias.